Todas las mujeres padecemos de serulitis, pero es muy importante saber cómo tratarla. Afortunadamente hay una fórmula en contra de ella a base de ozono. Obviamente diseño nacional. Chequen. Esta máquina que ven en pantalla fue diseñada aquí en México por un ingeniero y es exclusivamente para el uso de la estética y de la cosmetología y disminuir la celulitis. Así es, es totalmente, esto es bien importante, es 0% invasivo. Una ozonoterapia dérmica que filtra el aire, el oxígeno del medio ambiente por medio de esos ventiladores que están ahí atrás, entran en la máquina, pasan por un reactor de ozono, convertimos ese oxígeno en ozono y tenemos nuestras salidas. Ahorita te vamos a colocar un gel delicioso, es un gel termogénico, tú vas a sentir un calor. Este calor va a penetrar hasta la tercera capa de la piel, tu piel va a estar fría. El efecto que queremos es hipodermes. Esta máquina produce ozono y van a colocarlo directamente a mi piel. Recuerden que nuestra piel absorbe a través de los poros todo lo que está en el ambiente, así que estamos direccionando ozono, va directo al interior de nosotros. Entonces, jengibre, canela más el ozono están ayudando a que mi piel empiece a reaccionar y sus tres capas pues empiecen a activar. Es totalmente correcto. Entonces, el calor que te proporciona el gel y el frío del ozono nos está permitiendo realizar un choque de temperaturas. Perfecto. Lo mejor 100% natural, sin ningún efecto secundario. Esto que están viendo color negro es una campana concentradora de ozono dérmico. De increíble, está saliendo ozono directo a mi piel. Ahorita te vamos a colocar un gel maravilloso. Tiene toronja, tiene amamelis, tiene cola de caballo y algas marinas. Están haciendo una como microaspiración para ir desprendiendo tres capas de mi piel y generar movimiento. Y así poco a poco se vaya liberando la grasita que está ahí concentrada y después se libere de manera con nuestros sistemas alfáticos. Todo es 100% natural. Y son técnicas milenarias aplicadas en la actualidad junto con la tecnología. Porque la maquinita que nos proporciona el ozono que me pusieron hace rato pues es también diseño mexicano. Lizado de naranja. Huele exquisito. Y así estamos terminando el tratamiento. Recuerden, todo esto en contra de la celulitis. Bodynalitis.com Así lo pueden encontrar en internet. Está delicioso. Recuerden, ozono contra la celulitis y productos 100% naturales, 100% hecho en México. Yo me despido, soy Tabata Jalil y juntas hacemos que venga la herida. Chao. Bye. Bye, celulitis.